Bueno, te voy a presentar este Palio 2016 con 60.000 kilómetros. Es única mano. Vamos a ver el estado general acá. Las puertas, cómo abren, cómo cierran. Ahí está el interior. El tapizado. Ahí vamos a ver el desgaste del volante para confrontar con el kilometraje y la palanca de cambio. Vamos a la puerta trasera. Vamos a ver de lejos que la pintura sea toda pareja. Igual tiene toda la pintura original. Tiene pequeños detalles, pero tiene la pintura original de fábrica. Esta es a mano. Ahí vamos. Vamos a hacer un poquito de foco en la parte importante. Ver que no esté marcado. La cubierta sí está usada, pero en buen estado. Ahí estamos. Ahí vemos el brillo del techo. Toda la línea tiene que estar pareja. Ahí con esa entrada de puerta. Ahí vamos. Bueno está. Perfecto. Aquí está el manual. Están los manuales. Ahí está el frente del estéreo original. Viene con airbag delanteros. Armelos. Viene con minutos. Viene con el recendo. Viene la boca para estariedad quieto. Vamos. 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 ni una marca en el techo bien vamos a ponerlo en contacto para escuchar como arranca, como regula es importantísimo al momento de comprar un auto ahí estamos esta es la llavecita ahí cerraron las puertas vamos a prender las luces las balizas bien vamos a probar el aire ahí le pusimos un sensor de temperatura provisorio para mostrar ahí está en 35 grados es móvil, ahí va bajando le ponemos un poco más fuerte ahí está andando, luego revisamos vamos a probar los cambios bueno, todos los cambios está en marcha el auto pero con el embrague podemos hacer esa revisión y ahí con el anillo para la marcha atrás ahí rápidamente está bajando la temperatura bien vamos a probar la dirección las balizas las balizas excelente lo levanta cristales que funcionen todos y sigue bajando la temperatura bien podemos ver vamos a ver un vistazo al motor que es muy importante bien, ahí continuamos con lo que es el motor todo el estado todas las luces funcionan perfectamente está la luz alta las bajas las balizas y ahí abajo las que son las antinieblas lo importante en este auto es que todos los tornillos son pintura original de la fábrica no fueron tocados está en medio del agua perfecto vamos a ver el aceite que tenga el color que corresponda no vendea para nada vamos a ver un poquito más adentro para ver que no tenga ningún tipo de golpe con llanta de aleación es el motor FIRE 1.4 muy, muy, muy económico esta es la pintura original los pequeños marquitos de estacionamiento pero lo importante es que no tiene ningún golpe no vendea para nada el escape este auto es única mano un auto súper recomendable por el estado está muy bien cuidado funciona perfecto ahí vamos la última vueltita ahí andan los electros vamos a ver la temperatura fresquita fresquita estamos estamos vamos a ver y estamos estamos vamos a ver para